Muy buenas familia, con vosotros Anubis. Estamos aquí para ver otro vídeo de la CitizenCon, en este caso el de la generación de misiones o la creación de nuevos tipos de misiones. Es un vídeo cortito, lo voy a resumir a tope, así que bueno, voy a dejarlo lo mínimo posible. Chicos, pues ya está, vamos adelante, ¿no? Poneros cómodos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a El Ancan. Buenas a todos, empezamos entonces este vídeo de viaje a la 4.0. Aquí nos van a hablar del equipo que crea las misiones, que las genera, que hace todo el tema de misiones. La cuestión es que normalmente este tipo de equipos no nos habla porque no hay imágenes jugosas de lo que nos quieren enseñar. Pero bueno, en este caso en concreto, bueno, pues han dicho por qué no y nos lo han dicho. Vale, la cuestión es que las misiones normalmente se generan a partir de tipos, de objetivos, ¿no? Actualmente los tipos que tenemos son de entregar una cosa, que normalmente suele ser una caja, ya puede ser pues del producto que sea, ¿no? Pero entregar una caja del punto al punto B. Puede ser eliminar a una persona o eliminar una nave, ¿vale? Esos son los tipos esenciales con los que se trabaja en esta artística ahora mismo. Después, los tipos de objetivos se pueden combinar. Pues, es decir, elimíname un equipo, o sea, elimíname a un enemigo o un grupo de enemigos, después coge una caja y la entregas, ¿no? Esto, pues, básicamente es alrededor de lo que ha estado girando todo este tipo de misiones. Después hay algunos que hemos tenido en el pasado relacionados con lo que viene ahora, que es el de investigación y tal, pero bueno, ahora lo vamos a ver. La cuestión es que ahora el objetivo de este nuevo tipo de misión es que los jugadores se sientan como detectives. Hay que recolectar las evidencias, leer, pensar lo que estás leyendo, requiere que estés atento a los detalles y, bueno, darle una pequeña vuelta a los Sherlock Holmes. Las evidencias, ¿no? Pues agregarán narrativa a la misión, porque sucedió tal cosa, como sucedió, etc. Bien, ahora viene la segunda parte y es tomar la decisión, o toma, cuando ellos tomaron la decisión de cómo iban a diseñar esto. Le presentaron tanto a Chris Over como a otros ejecutivos, bueno, pues su idea y sus dos vertientes. Tenían dos cosas en la cabeza, dos tipos de misiones diferentes. Sería el primero de ellos, que sería encontrar una respuesta definitiva. Es decir, llegas, buscas por la nave, por donde sea, ¿no? Tú sigues las pistas, encuentras el cadáver. ¡Oh, mira, estaba aquí! Y ahí está la nota del cadáver. ¡Oh, me he suicidado! Y ya está, ya se terminó la misión. Es una misión cerrada, es una misión fácil y llegar demasiado fácil, de hecho. Entonces optaron por la segunda parte, que viene a ser una misión en la que tú decides cuándo vas a completar la misión. Eso lo hace bastante complicado, porque puede haber pistas falsas, puede haber evidencias adicionales, ¿no? A lo que hay, que añaden nuevas perspectivas a lo que se supone que ha pasado. Y, por regla general, crea un tipo de misión mucho más compleja, pero más gratificante también, ¿no? Este segundo tipo de lanzamiento es el que al final ha sido terminado, ¿no? Por ser elegido. Y al fin y al cabo es lo que los propios diseñadores quieren añadir al juego. También ese nivel de dificultad y ese nivel de complejidad. Algo importante en todo esto es, bueno, que esto tiene que ser escalable. Tienen que ser capaces de crear estas misiones o de hacer que se puedan crear y que el resto de los desarrolladores creen sus propias historias y tengamos acceso a ellas. Y la pregunta del millón, bueno, pues ¿cómo van? Bueno, pues progresan adecuadamente. Sencillamente están empezando a hacer el trabajo en las localizaciones más cerradas, como naves estrelladas, para a partir de ahí empezar a ampliarlo, ¿no? A empezar a hacer más cosas. Actualmente, gran parte del problema o de la dificultad, mejor dicho, es, como de costumbre, esto ya se ha presentado otras veces en esto. Voy a poner vídeo de relleno, por cierto. Se ha presentado ya algún que otro problema que es darle sentido a la misión sin tener que todo, o sea, sin que todo esté marcado con puntos de ruta, ¿no? La cuestión es que tú tienes que ser lo suficientemente bueno como para encontrar las pistas y guiarte por ellas y a lo mejor encontrarte puzles de salta, agáchate o lo que sea, o puzle de enfrentate a enemigos, o tienes que ser lo suficientemente bueno para ir del punto A al punto B por una información que has encontrado en una pista pero que no esté todo totalmente guiado, en plan, sigue el marcador. Así que, bueno, esto le va a añadir un punto de dificultad notable, probablemente. Con esto, bueno, se despiden y ya nos dicen que, bueno, que del momento en el que salga la publicación, pues quizás ha cambiado todo. Así que, bueno, pues a lo mejor ha cambiado todo. Y con esto termina la primera mitad del vídeo y vamos a ver la segunda mitad, que es cómo viven los outlaw en la vida en Piro. En este vídeo no hay nada más que decir, o sea, no hay absolutamente nada que decir. Este vídeo es sencillamente un vídeo de imágenes, lo que podéis ponerlo cuando queráis en YouTube y os lo veis desde la cuenta oficial. De todas maneras, yo que sé, podemos comentarlo, ¿no? Yo estoy aquí con vosotros y lo comentamos. Lo primero, bueno, pues ahí tenemos esa primera, esas zonas de vivienda de Piro que ya tienen prácticamente terminadas. Fijaos esos puestos o esas outposts en el espacio de Piro. Están geniales, están geniales. Me encanta el diseño. Tiene un rollo así Tatooine y Gorco mezclado raro. La cuestión es que, fijaos que, bueno, evidentemente los proscritos estos no son especialmente limpios ni ordenados, que no implica que todos lo sean, pero al menos estos lo son. Están viviendo en esta zona así como muy con pintadas de bandas, con destrozado, pero aún así funcional. Ellos te arreglan, o sea, se arreglan sus vehículos, rapiñan lo que pueden e incluso tienen ahí sus plantaciones de, vamos a suponer que es de una planta totalmente legal. También tenemos aquí una vista, bueno, pues tienen aquí esclavos detenidos, tráfico de personas, no lo sabemos, pero interesante es un rato. Este poblado parece relativamente grande, la verdad, para ser un poblado de outlaws, de piratillas. Aquí he flipado con la escala de la estación espacial, fijaos que eso es una javelin, lo que se ve ahí, y esta estación es brutal. A lo mejor es la javelin que pertenece a los malvados piratas estos que hemos luchado últimamente, los Xenothread, ¿no? Quizás esa sea su base principal, no lo sé, porque todo esto está en Piro, no lo tenga muy claro. Pero la verdad es que, bueno, visualmente espectacular. O sea, no podemos pasar por alto el nivel gráfico visual de lo que estamos viendo. Aquí parece que son ya los interiores de la estación. Me recuerda enormemente a la estación que ya dejamos atrás hace algún tiempo, cuyo nombre no quiero acordarme que estaba en este sistema, pero porque no estaba en este sistema y después estuvo, pero después lo quitaron. Bueno, eso ya es cosa del pasado. Vamos a centrarnos en lo que vemos. Una comunidad bastante activa. Para ser un sitio de gente proscrita, hay bastante movimiento. Hay mucha gente aquí. Quieren vivir fuera de la ley y, bueno, pues viven en estas condiciones, un poquito regulares, pero ahí están. También algo interesante, o bueno, para remarcable, esas pintadas en las paredes, que no son solo pintadas, son pintadas de zonas que pertenecen a bandas. Esto ya lo hemos visto. Quizás la propia estación esté dividida por territorios de bandas. Eso es una cuestión que, bueno, habrá que ver. Pero, bueno, a las pintadas te van a decir a quién pertenece en cada banda o cada estación que visitemos. Tampoco lo dejaron muy claro. Al menos yo ahora mismo no caigo. El ambiente, cuanto menos decadente, es bastante, bueno, da un poco de agobio, ¿no? O sea, fijaos, toda la cantidad de cables puestos ahí de aquella manera, la iluminación oscura, todo, bueno, todo reventado. Y aún así, bueno, tienen sus guardias de seguridad y tienen su protección para que no nos desmadremos ni en un sitio donde nos podemos desmadrar. Y por último cerramos el vídeo con esta espectacular imagen de la estación espacial, que, bueno, es brutal. Chicos, si os ha gustado el vídeo, like, comentario, suscribiros para estar al día de las noticias de Star Citizen conmigo aquí en El Hangar. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero. Chao. Gracias.